Buenas tardes, buenos días, cualquiera que sea la hora en la que estés viendo este video en este momento. Nos encontramos nuevamente en otra de estas sesiones maravillosas fuera del lugar, fuera de El Pata Negra. Es un palomazo con una bandota que se llama Dirty Karma. Les voy a pedir a los muchachos que se presenten, por favor, de derecha a izquierda. Hola, yo soy Hugo, tu clavatería. Mauricio, guitarra y voz. Gerardo, bajo y segundas voces. Y Rodrigo, guitarra. Bueno, ustedes van a ver en este palomazo, aquí en unos videos más arriba, pues ahora sí que el nivelito de esta banda que tiene un sonido muy interesante, un sonido que para mí pasa por San Francisco, de repente podemos escuchar, se ha dicho mucho cuando se escribe de ustedes, o se habla de ustedes, que hay una relación con Santana por ahí, pero yo veo que incluso hay con más músicos interesantes. Veo a Hendrix de repente salir, veo música, no sé, rock europeo de los 80 de pronto, hay una muy buena mezcla de sonidos y de cosas y sobre todo de actitud. Todo eso se refleja en este primer EP, del cual quiero que me platiquen, su hechura, el proceso, porque es, partezas del año pasado, ¿no? Es 2008, pero es el que están justamente promocionando ahora, ¿no? Este disco se graba en 2008, bueno, a finales de 2007, principios de 2008, en Estudios Topetitú que están en Coyacán, está producido por nosotros, por Camilo Fordeval y John Gibb, y bueno, el arte lo hace Guram Lovalli, ¿no? Es un cuate nuestro club. Que por cierto está de poca madre, si lo pueden ver ahí con atención. Aquí van a ver también la firma de los maestros, porque cuando estén pendientes se van a dar cuenta de que habrá una promoción para que se lleven 5 de estos maravillosos EPs firmados por la banda. Pero sí, lo del arte es un asunto que salta a la vista. Gracias. Oye, y también el asunto de que ser el EP, ¿cómo les ha funcionado a ustedes el formato? Porque muchas bandas han recurrido a él con mayor o menos fortuna. Yo creo que es un buen paso siempre como para iniciar, pero en el caso de Dirty Karma... Exacto, pensamos que es un gran paso para empezar. Son 5 rolas que trabajamos mucho tiempo, las pensamos, las estuvimos trabajando durante inclusive años, yo creo. Y ya en el momento en el que quisimos, bueno, en el que definimos el sonido y quisimos entrar a grabar al estudio, pues dijimos hay que hacer un EP, es un buen comienzo y a partir de este EP hay que seguir tocando, que también es lo que nos encanta, ¿no? Tocar en vivo, ver cómo responde la gente con este EP y a partir de eso ya, pues, pensar en una larga duración, ¿no? En un LP que justamente vamos a entrar a grabar en los siguientes meses, ¿no? Estamos muy contentos también, pero ahorita igual seguimos impulsando el EP, lo pueden encontrar en la tienda de discoteca, en la Condesa y en las tocadas, ¿no? Inclusive en el Vive vamos a estar vendiéndolo porque queremos que le llegue a mucha gente y sigamos muy contentos con ese trabajo. Claro, porque además sé que ha estado sonando mucho en la radio y que ha desatado también la posibilidad que nunca es fácil de que estén tocando en el circuito del Distrito Federal y me imagino, no sé, en otros lugares de la República. Y sé además que la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Por parte de la banda, de la gente que va a escuchar a Dirty Cargo. Sí, hemos tenido una muy buena respuesta. A la gente, pues, les ha gustado. Pues, seguimos trabajando tocada tras tocada, ¿no? Queriendo complacernos a la gente y divirtiéndonos nosotros, ¿no? Pero, pues, sí ha sido muy importante la respuesta. Claro, y además, ¿cómo no van a gustar a la banda? Se van a dar cuenta cuando escuchen este palomazo. Sí hay como muy buen gusto, ¿no? En general, en este grupo, como que todas las influencias o las cosas que están tomando, realmente las vemos poco en la escena del rock aquí en México, al menos, ¿no? O sea, mencionábamos hace rato el caso de Santana, puede ser también Hendrix, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece que ustedes sí están como muy metidos en ciertos periodos del rock, ¿no? Como que se han hecho una exploración en algunos capítulos que a mí, al menos, me parecen como los más importantes de la historia del género. Pues, sí, definitivamente, los cuatro como amigos nos pusimos a explorar blues de los 40s, 50s, todo lo que pasa en los 60s, y sí, es un punto en común entre los cuatro y... Se nota, claro. Pasaron por el Delta del Mississippi, por Howling Wolf, por todas esas... Exactamente. Grandes, grandes. Lo que está chistoso es que somos amigos desde la infancia todos, entonces, más bien, todo lo que cada uno va acumulando en su vida, o lo que va viendo, las experiencias que está viviendo, todo eso, llegamos y los mezclamos en el cuarto de ensayo, y teniendo tan buena comunicación entre nosotros, podemos desarrollar canciones de una manera muy especial, ¿no? Tenemos como, alguien llega con una idea y las desarrollamos en el cuarto de ensayo. O sea, no es tanto como que alguien llega con una canción completa y la tenemos que tocar así, sino más bien, fluye muy padre como la creatividad entre nosotros. Claro, y de repente me parece como que nos acercamos casi casi al concepto de Jam Band, ¿no? Tienen unos capítulos ahí increíbles de Batacca, ahí donde el maestro también se deshaga. Sí, de hecho... Me hace recordar ahí estos episodios de Mitch Mitchell en Woodstock, en algún... No, no, no de Mitch Mitchell, de Michael Sirup, no sé si lo pronuncio bien. Michael Sirup es el baterista de Santana. Sí, por supuesto, pero en el capítulo Woodstock, ¿no? Entonces es una banda que de repente... De hecho, hoy en la mañana estuve viendo ese video, el Woodstock del 69, la de Soul Sacrifice. Se ve que te lo traías ahorita como en personaje, cabrón. Sí, pues hay diferentes etapas, digo, de todos, ¿no? Porque escuchamos mucho las mismas influencias y hay diferentes etapas por las que hemos pasado. Descubrimos el rock de los sesentas, fuimos al blues de los veintes e hicimos como una, digamos, retrospección de la música contemporánea a lo que ha sido ahorita y es básicamente lo que tratamos de plasmar, ¿no? Fuera de... Aparte de las bandas actuales que también nos gustan, que son varias. Oye, pues es importante que seguimos buscando un sonido propio nuestro, digamos, ¿no? Este es como el primer paso, pero vamos a seguir evolucionando hasta encontrar algo que ya sea muy propio, ¿no? Esta es nuestra etapa en la cual todas las influencias que traes musicales durante toda tu infancia y crecimiento llegas y las escupes, ¿no? Es como tratar de las tratar y luego eventualmente, como dice Gerardo, vas evolucionando como grupo y vas puliendo tu sonido, ¿no? Se van quedando atrás un poco los sonidos que traes muy mezclados, ahí vas a encontrar la forma en la que nosotros trabajamos y encontramos nuestro punto creativo, ¿no? En pocas palabras pasarán ya por la pesadilla o la bendición del segundo disco, que esa es otra historia, ¿no? O sea... El primero, este CP, entonces vamos a hacer la inauguración. Bueno, efectivamente, en eso tienes razón, pero pasarán por el proceso que significa eso, después de esto que estás comentando, ya meterse a una larga duración, a una historia más larga. Sin embargo, sí es bueno decir que hay muchas cosas para una banda tan joven que vale la pena mucho escuchar en vivo. La verdad es que nosotros nos quedamos con un sabor muy agradable de boca de este palomazo. Y hace rato mencionaron que van al Vive Latino, la gente que ya lo sabe, están en el cartel. Pues desde luego es obligado, ya que estamos en vivelatino.com.mx, hacer unas reflexiones acerca de qué significa para ustedes. Primero, el festival, porque esta es su décima edición ya, son diez ediciones de este gran festival. ¿Qué ideas tienen al respecto del Vive Latino? Simplemente es el festival más importante de rock latino que hay en Latinoamérica. Entonces, bueno, desde un principio ya eso nos tiene más que emocionados. Un poco nerviosillos y emocionados. No, más que hay nerviosos, pues todavía es la ansiedad, ¿no? Porque estamos todavía a bastante tiempo, vamos a preparar muy bien el set. Tenemos pensado ahí algo bastante bueno, ¿no? Unas empresas, qué chido. Pero sí, estamos muy, muy contentos, honrados de estar ahí, la verdad. Y aparte es un festival que vamos desde chicos, ¿no? Vamos desde chicos y en estado hay bandas enormes, ¿no? O sea, bandas gigantes dentro y fuera del país, ¿no? Tanto en el marco latino como internacionalmente. Entonces, es un honor para nosotros estar ahí, ¿no? Y agradecemos la invitación y pues vamos a dar todo, ¿no? Para que ojalá sea la primera de muchos. Claro, y hace rato que hablábamos de Michael Schiff, de Woodstock y todo eso. Me parece que esta banda justamente como que es una banda para festival grande, así, ¿no? Para poner verdaderamente en ebullición a la gente. Tiene esa vocación. Parte del, o sea, bueno, personalmente las cosas que más me gusta de la música es ese poder de convocatoria para reunir a la gente que tiene. Y la música que hacemos, pues no la pensamos basado en eso, pero creemos.